¿Qué tal compañeros? Bienvenidos al curso de Blender 2.8. Vamos a empezar por lo básico que es la instalación de Blender. Para ello básicamente tenemos que ir a la web de www.blender.org. Como veis ahora mismo estamos en beta, así que es posible que cuando vosotros empecéis el curso esto ya esté en versión final y os salga un cartel gigante de download Blender 2.8, pero ahora mismo tenemos la beta, así que voy a download y le damos a tryblender 2.8 beta. Aquí os saldrá si tenéis el sistema operativo Windows por Windows, yo en mi caso voy a instalar el de Mac o Linux. Como veis no he dejado de momento bajar la 2.7, pero lo que nos interesa es la 2.8 beta. Le damos y nada, se nos bajará un zip. De momento ya sabéis que cuando esté la versión final seguramente tenga un instalador y sea un poquito más limpio, pero para estas versiones beta o para versiones diarias suele bajarse simplemente un zip y ya está, se descomprime, se ejecuta y ya está. Blender ya sabéis que no necesita realmente una instalación, se puede ejecutar directamente y sin más problemas funcionará. Una vez bajamos el zip, lo descomprimimos y en mi carpeta de descargas tengo aquí Blender y seguramente tanto en Linux como en Mac, cuando hagáis doble clic en el .exe o en el app os saldrá un mensaje de que este archivo es peligroso, etc. Bueno, ya sabéis que en Windows simplemente pinchamos en el cartelito este que os pongo aquí y en Mac ya sabéis que botón derecho, pulsamos Alt y abrir. Y esto es lo que vemos nada más abrir Blender por primera vez y en este menú de aquí lo que podemos ver lo primero es los shortcuts, los estajos de teclado, si queremos utilizar los nuevos de Blender o si queremos utilizar los antiguos de Blender 2.7. Yo os recomiendo que utilicemos los nuevos de Blender para ir acostumbrándonos. Luego nos pregunta que cómo queremos hacer la selección, que sabéis que antiguamente en Blender por defecto la selección se hacía con clic derecho, pues ahora por defecto viene con clic izquierdo, pero si os gusta más con clic derecho o estáis acostumbrado a ello, pues simplemente lo cambiáis aquí y ya está, no hay ningún problema. De todas formas todas estas configuraciones y opciones se pueden cambiar dentro del programa sin mucha dificultad. ¿Qué más tenemos? El Spacebar, la tecla espaciadora. Antes el Spacebar era la búsqueda, pero ahora por defecto viene el Play, por si hacemos animaciones rápidamente darle Play y el Pause. Si no nos gusta eso, porque nosotros no somos animadores y no nos interesa, podemos elegir que sean las Tools, las herramientas o como antiguamente estaba, la búsqueda. Yo lo voy a dejar en Tools porque las animaciones no las voy a usar, por lo menos de momento. Y como última opción nos da a elegir si queremos el tema oscuro, que es el nuevo que trae Blender, o el Blender Light, que es el nuevo clarito, pero la verdad es que a mí el tema oscuro me gusta bastante, me paso muchas horas delante del monitor, así que prefiero tema oscuro. Y por último nos deja cargar nuestra antigua configuración de Blender 2.7, si tenéis alguno, si no nos saldrá, o si queremos hacer unos nuevos. Yo os diría que hagamos directamente unos nuevos para intentar no arrastrar nada antiguo y demás, empezar el limpio. Le damos a Save New Settings. Nos ha cambiado ya esta ventana, esa ventana no nos volverá a salir a menos que borremos a mano la configuración de Blender, pero no pasa nada porque enseñaré en el curso cómo cambiar todas esas opciones si os habéis equivocado. Y desde esta ventana nos va a dejar ya empezar con una escena general, una escena 2D, esculpir, hacer efectos o editar vídeo. Por lo general se suele empezar con la escena general o simplemente clicando fuera ya estará creada una escena general que tenemos aquí. Antes de continuar con el vídeo, bueno ya sabéis que esto es una beta, si hay mucho cambio en esta versión respecto a la versión final, pues no os preocupéis que yo voy a rehacer los vídeos si son necesarios o simplemente si han cambiado alguna pequeña cosita, pues insertaré un pequeño vídeo donde ponga que es un fix, explicando la nueva funcionalidad o qué parte ha cambiado, etc. Dependiendo un poco si es un cambio radical que necesita un vídeo nuevo o simplemente es una pequeña corrección que me vale con un pequeño fix de vídeo. Y antes de continuar con el curso lo que voy a hacer es ir a Edit, Preference y en este panel de aquí donde están todas las configuraciones de Blender, nada más abrirlo en Interface, en esta pestaña de aquí, voy a tocar el Resolution Scale. Yo tengo un monitor 4K y todo se ve muy pequeño, pero incluso puede ser que con 1.080 todo se vea muy pequeño, muy grande, entonces para cambiar eso simplemente clicamos y arrastramos y podemos hacer el panel un poquito más grande o simplemente clicamos y ponemos en la cifra que queramos, 1.4, 1.2, un poco a vuestro gusto. Yo para el curso voy a exagerarlo todo un poquito más, voy a hacerlo más grande a 1.4 para que en 720 o 1080 el vídeo se vea suficientemente bien, se vea claro. Yo trabajaría con una resolución un poquito más pequeña para que entre todos los menús mejor, pero para hacer los tutoriales mejor que sea más más grande. Para los que venís de versiones anteriores de Blenders acordaos que tenéis que salvar las preferencias pero ahora mismo ya no hace falta, ya lo hace automáticamente. Eso es una opción que hay aquí en esta esquina donde pone autosave preference, así que simplemente no tenéis ya que hacer nada. Si cerráis podéis cerrar Blenders y volverlo a abrir que ya tenemos configurado pues las opciones iniciales como el tamaño del interface y todo y todo lo demás. Así que sin más vamos al siguiente vídeo, nos vemos, un saludo. Blenders y volverlo a abrir. Blenders y volverlo a abrir.